Muy buenos días. Hoy quiero analizar con ustedes esta situación que se ha presentado con la llegada de los buques de Irán cargando petróleo para auxiliar a la tiranía castrochavista de Venezuela. La semana pasada circularon una cantidad de pronósticos, teorías, análisis. Yo debo decir que para quienes estamos en el movimiento repúblico, hemos aprendido con las herramientas del materialismo filosófico las bases fundamentales del materialismo político. Y la regla número uno del materialismo político es no vivir de las ilusiones, no propagar las falsas esperanzas y no alentar celoanálisis desde una óptica de la falsa realidad, desde una óptica de la propaganda. Por eso nosotros la semana pasada, sin hacer cálculos, varios integrantes de nuestro movimiento repúblico hicimos una serie de consideraciones sobre el impacto que podría tener la llegada de estos buques o, como algunos hubiésemos querido, la intervención directa e inmediata de los Estados Unidos para impedir que esto ocurriera. Entonces, cuando hay una observación que es simplista, quienes hacen política desde la metafísica, quienes hacen política tratando de usar las redes sociales simplemente como un elemento de propaganda y no como una oportunidad de hacer el análisis político que pueda orientar a la gente para entender qué es lo que está pasando, bueno, estas personas estaban creando un ambiente, bueno, si llegan, si los buques logran entrar al territorio venezolano, los buques iraníes, entonces estamos frente a una derrota de los Estados Unidos. No, no necesariamente. Yo escribí un artículo la semana pasada para el Semanario La Razón y allí hice una serie de observaciones fundamentalmente constatando que, en mi opinión, la llegada de estos buques significaba la entrada de una nueva etapa el someter a prueba lo que ha sido hasta ahora históricamente la doctrina Monroe de los Estados Unidos para América. Esta doctrina simplemente se sintetiza en una frase que ha sido muy popular o muy conocida, que es América para los americanos. Esto lo que quiere decir es que dentro del área del hemisferio norteamericano, los Estados Unidos, como un imperio generador, es una potencia que tendrá una opinión determinante sobre los asuntos hemisféricos. Más allá de cualquier discurso politiquero que hable de la soberanía, de la autodeterminación de los pueblos, la realidad de la política internacional es que unos países se necesitan con otros y que hay países que son más poderosos y más influyentes que otros. Esto no es porque yo decida o lo desea de esta manera, sino porque es la realidad de la geopolítica del mundo en que vivimos. En el caso nuestro, en el caso de América, estamos hablando de la influencia que tienen los Estados Unidos. Por eso Estados Unidos estableció esta doctrina, esta política del Departamento de Estado, de que no iba a aceptar la intromisión de otros países, de otras potencias en los asuntos hemisféricos. La presencia de estos buques iraníes, sin duda fue concebida como una acción evidentemente de propaganda para tratar de provocar una reacción de los Estados Unidos. Me parece que absolutamente es basado en la más absoluta ignorancia cuando se dice que Estados Unidos no intervino por temor o por cobardía. Bueno, estamos hablando de un país que no tuvo ninguna consideración, no ha tenido ningún tipo de consideración, de duda a la hora de defender sus intereses. Lo hizo en Siria, a pesar de las advertencias que hizo Rusia, que es un país, es una potencia. Y lo hizo en Irak cuando eliminó a uno de los militares más influyentes del régimen iraní. Entonces, a mí me parece que es absolutamente ilusorio. Es realmente algo que conduce simplemente a una conclusión engañosa. Pensar que Estados Unidos está en una posición de duda frente a lo que está ocurriendo en este eje Irán-Venezuela. Lo que ocurre es que no podemos tener la misma óptica que los norteamericanos. Quienes estamos defendiendo la causa de Venezuela, tenemos otros tiempos y tenemos otras prioridades. Yo creo, desde mi óptica, que cuanto antes ocurra esta necesaria intervención militar internacional, estaremos más cerca de comenzar a poner fin al sufrimiento del pueblo venezolano. Pero esto que yo lo veo como necesario, como una urgencia, para los intereses de la República de Venezuela, no necesariamente se traduce en una prioridad o en una urgencia para un país como los Estados Unidos. Estados Unidos está en una dinámica diferente, está inmerso en lo que nosotros hemos venido explicando, que es la dialéctica de imperios. Hay una confrontación, vamos a decir, desde el punto de vista militar, comercial, financiero, a nivel global, entre los Estados Unidos, China, Rusia. Y esto lo que nos debe llevar es a entender, a tratar de examinar si con la llegada de los buques iraníes a Venezuela se estarían alterando los elementos fundamentales de la ecuación política. Y es lo que yo quiero examinar en el día de hoy. ¿Qué es lo fundamental? Lo fundamental es que Irán es un estado que patrocina el narcotráfico y el terrorismo. Lo fundamental es entender que Estados Unidos tiene una confrontación directa que no ha sido resuelta con Irán. Lo fundamental es que Venezuela se entrega en brazos de Irán de una manera lacalla, simplemente para tratar de lograr el combustible que necesita para sus fuerzas represivas y para su burocracia, y también para provocar una confrontación que de alguna manera pueda victimizar al régimen venezolano. Ahora, la pregunta es, ¿con esos buques cuánta gasolina se podrá abastecer en el mercado interno venezolano? Los cálculos más optimistas dicen que estos buques no podrán surtir más de 20 días de gasolina, pero no para la totalidad del mercado interno venezolano. ¿Será gasolina para los tanques de guerra y para las fuerzas militares y represivas que utiliza el gobierno para tratar de aplastar a la gente? La gasolina alcanzará para 20 días de los vehículos que utiliza y los recursos que necesita la burocracia del régimen chavista. Entonces, no estamos hablando, en primer lugar, de una gasolina que va a resolver o que podría ser, de alguna manera, el aminoramiento de la grave crisis que tiene Venezuela. ¿Qué es lo fundamental? Bueno, lo fundamental es la constatación que el Estado chavista, que las mafias chavistas destruyeron a Venezuela. Ante los ojos de todos nosotros, la llegada de estos barcos iraníes, lo que hace es confirmar que Venezuela, que era, que fue, antes del chavismo, un país petrolero, ahora es un chavis arruinado, ahora es un país devastado, y ahora es un país que, de manera miserable, tiene que ir a mendigar petróleo de otra potencia, o de otro país, en este caso, como Irán. La otra pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cuántos barcos, cuántas veces tendrá que mandar Irán petróleo para que el régimen subsista en Venezuela? Esto no es una situación que se va a mantener al infinito. Esta es una situación que, de acuerdo a cómo fue manejada por el régimen iraní, por el régimen venezolano, fue concebida como un elemento estrictamente de propaganda para tratar de provocar a los Estados Unidos, pero sabemos que no es sostenible que Irán mantenga ese puente marítimo enviando gasolina a Venezuela, porque los costos son sumamente elevados, pero además porque Irán no está en una posición de asumir la carga que significa sostener, enviándole combustible al régimen venezolano. Por eso, nosotros vemos este evento como un evento más en la larga lucha interna y externa que tenemos para derrocar al régimen chavista. Esto, la pregunta que habría también que hacerse es, ¿si ha alterado en algo la correlación de fuerzas, la percepción que hay a nivel internacional frente al régimen de Venezuela? ¿O si esto acaso habrá alterado las maneras como nosotros los repúblicos creemos que este conflicto se va a resolver? Y la respuesta es no. Lo esencial se mantiene. ¿Qué es lo esencial? Lo esencial es que estamos tratando con dos estados que son patrocinantes del narcotráfico, que son patrocinantes del terrorismo internacional, dos estados que han sido declarados enemigos de los Estados Unidos. Y estamos hablando de un país que no dudó en eliminar a uno de los elementos militares más importantes del régimen iraní. No tenemos razones para pensar que Estados Unidos va a ser menos con un régimen como el de Venezuela. Tampoco sabemos en qué momento nuestras urgencias van a coincidir con las de los Estados Unidos, que es un país que entiende que en la medida en que este proceso de descomposición, de desmantelamiento de la República de Venezuela continúe, en esa misma medida habrá más inestabilidad en la frontera con Colombia, en la frontera con Brasil y en todo el hemisferio. Entonces, lo fundamental de la ecuación política no ha sido alterado. Lo fundamental se mantiene. ¿Qué es lo fundamental? Entender que producto del deterioro grave que hay internamente, producto de la falta de instituciones, producto de la falta de un Estado que gobierne, que administre el poder político hacia la sociedad, producto del desmembramiento social de lo que conocimos como la sociedad venezolana, producto del desmembramiento del territorio que ha sido cedido a las FARC y a los grupos guerrilleros, producto de un país que ahora es gobernado por una alianza de pranes, por una alianza de bandas y de pandillas, ese desmoronamiento lo que conduce es a una situación donde frente a la debilidad interna que hay para poder confrontar con estas mafias chavistas, la única solución, la única posibilidad es una intervención militar internacional. Y es, en todo caso, bien sea por una combinación de esta fuerza militar internacional y de fuerzas internas que se desprendan de los grupos militares de las Fuerzas Armadas Venezolanas, en esa combinación será una salida de fuerza lo que permitirá salir del chavismo. Nosotros seguiremos compartiendo estos análisis porque no es la visión cortoplacista que nos ha vendido la falsa oposición, ese alegrar a la gente, entusiasmar a la gente frente a pequeños eventos que son, en realidad, en la perspectiva del tiempo y de la historia, absolutamente insignificantes. Lo más importante es entender lo fundamental y lo fundamental es que el chavismo en Venezuela solo será derrotado, derrocado por las vías de fuerza. Y esto es por la vía de un acto de guerra.